Muy buenas queridos amigos, hoy logramos un sueño hecho realidad. Visitamos la querida Bariloche, a unos 1400 de nuestra hermosa Mar del Plata. Quédate y disfruta este viaje con nosotros. Llegamos a Bariloche, lo primero que vamos a filmar es lo que tanto filmamos en todas las estaciones de tren, perdón, en todos los pueblos que vamos, que son las estaciones de tren. Lo primero que nos encontramos, miren, que es esta hermosa campana de bronce, como las pocas que han quedado conservadas. Acá tenemos la oficina de auxiliares, todo en madera, la boletería con el andén, el guarda con su característica gorra, el reloj, miren lo que es este reloj, vamos a filmarlo cerca. Y miren lo que es acá adentro, es prácticamente un museo el lugar. Yo me quedé fascinable entrar en este lugar. Miren lo que es la boletería toda de madera con bronce, o sea, del tren patagónico que está acá, en lo que es esta pequeña estación, pero que quedó llena de historia. Observen lo que son estos viejos teléfonos, que no creo que lo vayan a encontrar en muchos lugares. Después, bueno, esta vitrina con exhibiciones del lugar, los viejos sellos de época, y bueno, montones de tintes naturales patagónicos que hay acá en el lugar. Acá tenemos nosotros los antiguos teléfonos que comenzaron junto con el ferrocarril para la comunicación de las estaciones. Observen lo que es este otro. O sea, no, no, estas cosas no... Los de Manija, Manivela, los primeros que habían salido. La verdad que, bueno, así empezamos este viaje acá en Bariloche, en la estación Hall de la estación de Tres Germán Sopeña, fascinado con el lugar. La verdad que tiene una maravillosa vista de todo. Está perfectamente conservada. Les voy a mostrar, miren lo que son los techos, totalmente pintados, las puertas, hermosos. Y los paisajes que hay acá, yo estuve sacando algunas fotos mientras venía, se les va a caer el paladar, por no decir otra cosa, y ser un poco fuera de contexto. Miren las bocas de incendio en bronce, o sea, los viejos radiadores, no, no, la verdad que increíble. Así que nada, así arrancamos este viaje. Estaba charlando con los guardas, nos contaban de que este es un tren español, que va a Villa, o sea, a Carlos, no me dice Villa, me dijo Carlos Paz, lo escuché muy por arriba. Es un tren bastante antiguo, de época, y hace un ratito se ha salido la campana de bronce, que no la puede filmar, ni lo que es la cabina. Tren patacontos. La verdad que esto debe tener unos, has visto unos paisajes, terrible. Y ahora ya, está próximo a salir, con toda la gente, no voy en este tren, no voy a perder, pero ya en la próxima visita, voy a venir seguro. Ahí va el guarda, hacer sonar la campana. Y así, con el repite de esta campana, sale el tren, avisa a todos sus pasajeros que se van, y ellos van a comenzar su aventura. Y yo, con todo este ruido de fondo, y la locomotora anunciando que se va, comienza una aventura acá en Bariloche. Bien. Nos encontramos en lo que es la Catedral de Bariloche, la que tengo acá a mis espaldas, no sé si la van a ver de ahí, ahora vamos a enfocar bien. Recién llego, ni sé cómo se llama, así que nos vamos a ayudar con el cartel. Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapi, obra del arquitecto Alejandro Agustillo, inaugurada en el año 46. Su nombre recuerda a la virgen que acompañó al juezita, N. Mascardi, en la primera misión evangelizadora de 1670. Edificio en el gótico, con forma de cruz latina, con ábice orientado al este, muros de piedra blanca de la región, y vital diseñado por E. Thomas. Ahora vamos a entrar, la vamos a afirmar un poco por dentro, es majestuosa, es muy grande, hermosa, la verdad que es hermosa. Ahora la vamos a conocer un poco por dentro, la tenemos al borde del lago, con las montañas negras de fondo, allá a lo lejos, no sé si la cámara la vas a tomar. Y bueno, ahora vamos a entrar, vamos a hablar despacito, y vamos a poder ver qué tal es. Catedral, vamos, la entrada es hermosa. Observen lo que son los arbitrales. Miren lo que es esto. Imponente. Altísimos. Empiezan a las dos metros, y deben tener por lo menos a dos metros. Miren de este lado. A ver si lo podemos tomar en un ángulo mejor. Miren lo que es este arbitral. Es increíble. Vamos a ingresar. Calladito. No, esto es hermoso. Voy a sacar el micrófono, me voy a poner bien en la boca, como para no hacer tanto ruido. Miren lo que es el centro arbitral. Y lo que es esta iglesia. Es gigante, me cuesta poder hacer un plano para poder filmarla. De lo inmensa que es. No, no. La verdad que es una obra arquitectónica hermosa. Miren lo que son los balcos, acolchados. Tienen un estilo neogótico, o gótico rústico. No, no. Es increíble. No sabe hacia dónde. Miren lo que es esa ventana allá arriba. Yo ahora voy a ir para cuando edite. Y arriba tiene más arbitral. Cuando edite voy a ver si les puedo hacer un poco de zoom a los arbitrales. para que se puedan tomar con más claridad. No, no. No, no. El lugar es terriblemente hermoso. No, no. No sé hacia dónde filmar el tanto que hay para ver acá en este lugar. Qué hermosísima catedral. Me emocioné tanto con filmar todos los vitrales y todo, que no les mostré lo que sería el altar principal de acá de esta iglesia. Hermosísimo. La verdad que es hermosísima. Miren allá arriba. Toda la línea de vitrales que hay. Increíble, majestuosos. La cúpula. Todo con las piedras y sus colunas en hormigón. No, no. Es fantástico ese lugar. Y no sé lo que le he visto afuera también. Pero bueno, vamos a ir a una cosa por ver. Miren, miren el vitral este. No, no. La iglesia acá de Bariloche, la catedral. Es hermosa. Adornada con una belleza majestuosa. Miren lo que son estas cosas. Estos vitrales, perdón. Invaden la emoción y descuidó el vocabulario. Miren lo que son estas talladuras hechas en piedra. Miren los adornos que hay acá, en vitrales. Y acá tenemos una maqueta de lo que es la iglesia. Observa el detalle. Hasta la han hecho los vitrales incluidos. También. Es fantástico este lugar. Como digo siempre, con el respeto hacia todas las religiones. Yo vengo a ver la arquitectura. La decoración. No vengo a hablar de religión porque respeto todas las fes. Pero lo que tienen las iglesias católicas es que suelen tener un estilo artístico muy marcado en lo que son. Con sus representaciones plasmadas en sus templos de oración. Así que bueno. O sea. No sé qué enfocar. En lo que es la imagen del Cristo. En madera y bronce. Imponente. Inmenso. Lo estoy tomando muy de lejos. Porque hay gente rezando. Y no lo quiero molestar. Además estoy susurrando. Con el micrófono en la boca. Para no molestar a ninguno de los fieles. Pero les digo. No sé hacia dónde filmar. Porque es tan hermoso el lugar. Tan grande. El techo. No les quiero exagerar. Debe tener de 20 a 30 metros de altura. Para que sea una idea. Debe tener altura en un edificio de cuatro pisos. Aproximadamente. Y bueno. La belleza. Mira que ya están mal destalladas. Un poco de la historia del lugar. El confaccionario. Hecho en madera. Hermoso. Capilla del perdón. Mira que es esto. Es hermoso. Vamos a abrir el plano. Así. Lo pueden apreciar como yo lo veo. No, no. Es hermosísimo el lugar. Y bien. Ahora le voy a mostrar un poquito por fuera. Para que vean. Lo lindo que es este lugar. Miren lo que es esta cruz. Esta cruz con Jesús. Que está acá. Increíble las imágenes. El realismo que le han hecho. Y bueno. Los vitrales que adornan. Todas las ventanas. No hay una sola ventana que no tenga un vitral. Bien. Vamos afuera. Estaba saliendo de la iglesia. Y me encuentro con esta imagen de Seferino en la muscular tallada en madera. Increíble el nivel de detalle que le han hecho. No, no. Majestuoso. Y bueno. Acá salimos de la iglesia. Y le quiero mostrar lo que es la vista que yo tengo en este momento. Hermosa. Del lago. Con la iglesia a mis espaldas. Ya estamos saliendo. Y nada. Es la primera vez que veo montañas nevadas. En toda mi vida. Nunca soñé con estar acá. Tengo que agradecer a la gente de Vía Bariloche. Por la promoción que me hizo para el canal. Que me permitió llegar hasta este lugar. Y observo lo que veo acá a la vista. Es majestuosa. Increíble. No, no. Habré sacado cuando estaba entrando en el micro a acá a Bariloche. Y perdonen que no vine con la colorada. Pasa que venir con la colorada no me daban los tiempos que tenía libre de mi trabajo. Porque trabajo. Aunque ustedes no me crean. Y bueno. La gente de Vía Bariloche se portó conmigo. Me hizo una promoción para el canal. Por nombrarlos. Así que bueno. Me permitió venirme un par de días acá a filmar. Y les cuento. Cuando venía en el micro. Más de 100 fotos había sacado. De la hermosura. Ya nomás a través de la ventana del micro. Que al final. Se la voy a poner así media popurripa del que las quiera ver. Así que. Vamos a ir paseando por esta hermosísima Bariloche. Este es el otro costado de la catedral. Que yo. Donde yo estaba. Y bueno. A ver que sale de este video. Seguimos. Van a tener que perdonarme el sonido. Porque. Me estaba yendo. Y no había visto. Esta escultura. Que hay acá. La catedral. Pero bueno. Tienen que entender. Que estoy haciendo todo sobre la marcha. Además de hecho no puse el micrófono. Bueno que yo tenía. Observen lo que es la vista. Increíble. Las montañas nevadas. Que no me canso de la humildad. Y miren que esta escultura que hay acá. Hermosa. De metal. Los bancos tallados con los troncos. Esto es fabuloso. Fabuloso. Y bien en micro. Los pasajes no están relativamente caros. Y ni hablar si ustedes pueden llegar a contratar alguna excursión o algo. Por ahí sale más barato todo el combo. Que no sé. Que no sé. Que pueda venir. Miren el detalle de este asiento. Con el águila. Ahí. No, no. Es hermosa la vista del país de acá. De ahí noche. Y me encuentro. Mira que es esta. Parrilla. No sé lo que es. La verdad no tengo ni idea. Pero me encanta. El chalet estilo. Cabaña con tronco y piedra. Un restaurante de los hermosos días. Miren que hermoso el lugar. Acá nomás. Cruzando la iglesia. Y a las espaldas. Bueno. Sigo insistiendo en el lago. Con sus montañas nevadas. Entiendan. Un mar platense que nunca había visto una montaña nevada. Así que. Vamos a seguir viajando. Vale acá de Bariloche. Llena de negocios. Gente. La belleza que hay. En la calidad de. De los trabajos en madera. Que tienen algunos negocios. Las decoraciones. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Está bien? Gente que saluda. Es hermoso el lugar. Es muy de ensueño. Muy bonito para recorrer. Mucha belleza. Mucha madera. Galerías. Mucho comercio. Y bueno. Esto parecería casi. Es temporada baja. Acá. Y la cantidad de gente. Es como si fuera. No sé. Pareciera la temporada de invierno. No hay nada más de plata. Pero hermoso el lugar. El negocio este. Mamuska. Y miren arriba el detalle. Las mamuskas girando. Una casa de bombones. Una chocolatería importante. Dan ganas de llevarse todo. De lo que hay acá. Miren lo que es esto. A full en el comercio. Y acá afuera. Bueno. Para tomar el cafecito. Muy. Qué lindo lugar. Y qué ganas de comprar todo. Pero bueno. Me tengo que medir porque no vine con mucho efectivo. Es lo que hay. Miren lo que es este lugar. O sea. Lleno. Lleno de chicos adentro comprando. O sea. Increíble. Esta hermosa la iloche. Y primero. Acá enfrente tenemos un edificio. Que es de Aerolíneas Argentina. Que fue un edificio histórico. Después. Girando la cámara. Tenemos. Ahí un espectáculo de tango. Y por último. Acá tenemos el Banco Nación. Que es otro de los edificios históricos. Con un escudo hecho. O sea. En el frente hermoso. Con sus techos a dos aguas. En madera clásico. De todo lo que es la arquitectura acá de Bariloche. Y se va nada. Seguimos paseando por. Por estas calles céntricas de Bariloche. Viendo toda la belleza que nos ofrece. Y ahora nos vamos a. A un lugar que yo siempre quise estar. Que es el. La plaza. Que siempre sale en el noticiero. El centro cívico. Bueno. Esa. La quería conocer. Acá ahora apenas llegué. Me estoy dirigiendo. Caminando para allá. Con todas las mochilas encima. Todavía ni sé dónde me voy a alojar. Pero bueno. Una cosa a la vez. Me voy encontrando curiosidades. Mientras que no me pisen los coches. Acá. Este dragstor. Arias 91. No paré por el dragstor. Paré por lo que es esto. Miren el trono. De alguien. Que han hecho acá. Increíble. No, no. Hay cosas que uno encuentra. Caminando así. Bueno. Miren lo que es local. Aladar de cosas hechas en cuero. Similar a una cabaña. No, no. Creo que no me va a alcanzar. La memoria para firmar todo lo que quiero firmar acá en el lugar. Vamos ahí a la plaza que quiero ir a visitar. Emoción. Que no me entra en las venas. Porque estoy llegando a un lugar que siempre vi por televisión. Que jamás creí que va a estar. Y es acá. El centro cívico de Bariloche. Un lugar que lo he visto millones de veces por la televisión. Miren lo que es. El lugar de arquitectura. Con las famosas cámaras. Del noticiero. Que firma a las mañanas. Y jamás creí que yo me estaba caminando por acá. Qué sé yo. Pero si me ven la cara. Se dan cuenta que no me cabe la sonrisa. Acá tenemos. ¿A ver qué es lo que es esto? No tengo ni idea. Tiene un reloj arriba. Impresionante. A ver qué dice. Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Este es el edificio municipal. Después, bueno. La típica imagen. Del noticiero. Allá tenemos el máster y la bandera. ¿Qué más hay por acá? Ah, no sé qué mirar. Ahí está el Museo de la Patagonia. Está cerrado. A ver cuántas horas tiene. Perdónen la desprolijidad. Pero me invade la emoción. Museo de la Patagonia. Doctor Francisco Moreno. Parque Nacional Nahuel Huapi. De lunes a viernes. De 10 a 12.30. 14.00. Una biblioteca. ¿Qué más hay por acá? Vamos a seguir caminando, recorriendo. Qué hermoso lugar. Creo que no me tienen un auto por el medio de la calle. No, es hermoso esto. No, no, no lo puedo describir. Miren lo que es la vista. Por favor. Observen. Lo que es la vista acá del lugar. Los Andes. Un cañón de artillería antiguo. Miren qué hermoso lugar. Con su estriado del cañón. O sea. Ruedas de madera. Viejo. Su mecanismo de mando. El escudo nacional argentino grabado en él. El modelo. Es un sistema Krupp. Modelo argentino. El año 1909. 1909 es este cañón. Es increíble el lugar. La verdad que jamás soñé que iba a estar acá. Y bueno. Las vueltas de las vidas. Me llevan a poder tener este lugar. Con este paisaje de fondo. Con una felicidad. Y nada. Aquellos que no han conocido esto. Que están acá por primera vez. Les puedo asegurar que esta más siempre tengo. No es actuada. Es totalmente genuina. Y les va a pasar lo mismo a ustedes. Quiero recorrer todo. Estoy muerto. Porque tengo que contar las mochilas encima. Ahora dejé un par de bolsos en un quiosquito. Y le dije. Señora me cuida. Que tengo que aflumar acá. Un ratito. Y me dice. Sí. Me cobró. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a seguir recorriendo. Sigo recorriendo esta hermosa gaviloche. Ahora que salí del centro cívico. Le quiero mostrar. Observen. Este edificio. Este edificio que pertenece a Cenaza. Pintado azul y rojo. El detalle. Que después voy a hacer un zoom cuando edite. De las tejas. Las tejas son pedazos de madera. Pedazos de madera superpuestos. Siendo tejas. Después tenemos acá. Estos otros edificios antiguos. Reciclados y pintados. Muy de colores. Y haciendo juego con. El centro cívico que quedó a mis espaldas. Tenemos el edificio. La superintendencia de parques nacionales. Hermosa cabaña de piedra. Los techos. También son tejas de madera. Adornada con cipreses. Y por último tenemos acá. Este club. Andino Bariloche. Que los fundaron. Los primeros montañistas. Que subían a pie al. Cerro Catedral. Para practicar el esquí. Y yo sigo fascinado. Recorriendo todo esto. No sé dónde mirar. No sé qué filmar. Me va a salir un video de tres horas. Me van a tener que disculpar. Así que nada. Y todavía no. Sigo con mi mochila cuesta. Y recién llegué. Hace dos horas que estoy acá. Y a pie. Si estuviera con la moto. Peor. Tres horas voy a hacer video. Pero bien. Vamos a seguir recorriendo. Y ver qué más encontramos. En esta hermosísima Bariloche. Me moví. Cien metros. Donde estaba filmando. Y tuve que volver a filmar. ¿Por qué? Porque bien. Ahí está lo que les había mostrado. Miren lo que son los edificios de cervecerías. Que hay acá. Estilo cabaña. Las paradas colectivas enfrente. Y miren qué hermosura. Los comercios. Los locales que hay acá. Y que como les digo. Uno ya no sabe. Qué mirar. Qué filmar. Lo que es esta Bariloche. Charlando con la gente de acá. Miren que ya casi por suerte. No tienen temporada baja. La gente está viniendo durante todo el año. Miren lo que son. Los kiosquitos. Porque es kiosco y agencia de lotería. Y miren qué hermosura. Hermosura. Todo lo que es el paisaje. Uno no sabe dónde mirar. La verdad que no. O sea. Se pierde uno. En este lugar. Observando todo. La belleza que tiene este lugar. Vamos a hacer un paneo despacito. Porque hacía rato que no filmaba. Y me había olvidado que si yo paneo rápido. Que era horrible la filmación. Pero bien. Sobre la marcha uno va aprendiendo. Secretitos del lugar. Y secretitos de la filmación. Continuamos. Y a ver dónde aparezco.